En todo el mundo, el 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha especial establecida por la UNESCO en 2015. ¿Por qué es tan importante? Porque queremos destacar el papel fundamental que las mujeres desempeñan en el campo de la ciencia, alentar a las niñas a explorar su potencial en STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Desde Hipatia hasta Rosalind Franklin, cuyos trabajos fueron fundamentales en la comprensión del mundo en el que vivimos, las mujeres han estado en la vanguardia de la ciencia, pero aún enfrentamos desafíos. Solo el 33.3% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Es hora de cambiar eso. Queremos que las niñas sepan que pueden ser científicas, ingenieras, programadoras, astronautas. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia nos recuerda que todas las mentes curiosas son bienvenidas para resolver los problemas y liberar descubrimientos. El futuro de la ciencia depende de la diversidad de mentes creativas. La ciencia es un viaje apasionante y las mujeres tienen un papel crucial en cada paso del camino. Animamos a las niñas a seguir sus pasiones, a hacer preguntas y a desafiar los límites. Este 11 de febrero, únete a la celebración. Comparte historias de mujeres en la ciencia. Inspira a las niñas a explorar nuevas fronteras. Y juntos construyamos un futuro más brillante y equitativo. Podemos construir un futuro donde la ciencia no tenga género. Celebremos a las mujeres y niñas que están transformando el futuro.